Estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Que estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Y me pido un cantazo, que me motiva y la agarre por brazo Que no lo piense tanto, ella me grita que tú estás esperando Y yo tirándome un paso, pido un cantazo, que me motiva y la agarre por brazo Que no lo piense tanto, ella me grita que tú estás esperando Y yo tirándome un paso, pido un cantazo, que le mete un golpe Que le meta toque a los brutos, toque, que mentalmente la detalle Que pa' luego es tarde, fuerte, fuerte, pa' que se suelte y salte pa'l aire Antes de que se acabe la noche, que le seque el bache Gache, que la sotis se escuche en el cuarto y que se la eche Sin que su novio nadie esto sospeche Que no vayamos dos switches, su novio no sea mediche y fiche Quiere que la coja y le esploche A los saramamiche, que la coja y le esparache La tire pa' arriba, la ponga en el vuelta y después la agache Que no vayamos dos switches, su novio no sea mediche y fiche Quiere que la coja y le esploche A los saramamiche, que la coja y le esparache Y le pide un cantazo Que me motiva y la agarre por brazo Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando Y yo tirándome un paso Pide un cantazo Que me motiva y la agarre por brazo Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando Y yo tirándome un paso, paso, paso Hoy si que no, no se me va No se me ve escapar Hoy si que me la voy a llevar Hoy si que no, no se me va No se me ve escapar Hoy si que me la voy a llevar